Así es, José. Oklahoma tiene tres meses para obedecer la ley federal Real ID Act antes de que residentes tengan problemas de acceso a edificios federales con sus identificaciones estatales. En el 2005, el presidente George Bush pasó una ley federal conocida como el Real ID Act para hacer las licencias de conducir menos susceptibles a falsificaciones. En el 2007, Oklahoma pasó una ley que prevenía a agencias del estado de cumplir con la ley. Octubre 10 fue la fecha límite para que el estado implementara la ley, pero el estado recibió una extinción de tres meses. Si el estado no sigue la ley, los oklahomenses no podrían ir a edificios federales como bases militares u oficinas de seguro social, entre otras oficinas similares con una licencia del estado. Pero eso no es todo. Si para el 2016 no se han hecho cambios, habrán consecuencias más graves. Si no cambiamos la ley de Oklahoma, personas no podrán abordar aviones comerciales con sus licencias estatales y tendrán que tener un pasaporte como una identificación válida. Solo un tercio de oklahomenses cuentan con un pasaporte. Oklahoma no es el único estado que no ha querido hacer los cambios necesarios para sus licencias. Otros estados que han recibido extensiones son California, Oregón, Texas y Washington, entre otros. Solo 23 estados han hecho todos los cambios necesarios para cumplir la ley. El senador John Sparks y Kay Floyd han hecho una propuesta para revocar la ley estatal. La propuesta dejaría que el estado siguiera la ley federal para que licencias estatales puedan cambiar para así satisfacer requerimientos estatales y así personas puedan usar sus licencias para accesar a edificios federales. El año pasado el senador Nathan Damme intentó pasar una legislación similar, pero solamente fue aprobada por el Senado. Y es importante recalcar que esta ley solamente afectaría a sus identificaciones para entrar a edificios federales y para vuelos. Para todo lo demás seguirá con el mismo servicio. Esto es todo en mi parte. Regreso contigo, José.